Quedate en casa y conoce diversos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Algunos más cercanos, otros más lejanos. Pero todos con historia, belleza y una gastronomía imperdible. Quedate en casa. San Vicente es uno de los puntos turísticos a pocos kilómetros de la capital federal. San Vicente es una ciudad muy atractiva, muy linda de conocer. Si te gusta la historia, un lugar imperdible es el Museo Histórico Inta 17 de Octubre. Fue declarado de interés turístico nacional. Los amantes del aire libre y las caminatas podrán disfrutar de un hermoso paseo por el sendero junto a la laguna. A escasos minutos encontramos el pueblo de Don Celar y allí la Capilla Santa Clara de Asís. Aquellos interesados en la arquitectura podrán conocer esta iglesia que hoy es Monumento Histórico Provincial. Si nos vamos a Don Celar, allí también hay mucho de misterio y de historia. No solamente de la arquitectura, es una belleza el castillo. Además, las fiestas populares que se hacen durante el año. Justamente estas fiestas populares por ahí en San Vicente se hacen en lo que es la vieja estación. La fiesta de la mozarella, la fiesta de la miel. San Vicente y su gente los espera. Serán bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.